¿Cómo están amigos de su programazo La Cura? ¿Cómo les va? Qué bueno que están por aquí con nosotros. Fíjense bien, fíjense bien, ya estamos transmitiendo en vivo. Déjenme decirle, déjenme decirle, miren qué bonito el cuadre, qué bonito el cuadre. Díganme si nos escuchamos bien, díganme si nos están escuchando bien porque tenemos problemas técnicos. Como pueden ver, hoy me volvieron a dejar solo. Me volvieron a dejar aquí solito. Entonces, tenemos algunos problemas técnicos. Estamos esperando por ahí a Londra, al señor, a nuestro amigo Londra. Y pues bueno, no se preocupe, vamos a iniciar con las noticias porque, ¿qué dijo usted? Pues ya nos libramos el día de hoy de este papanatas de la cura. No, aquí estamos, estamos al pie del cañón. Mientras usted descansa, mientras usted de vacaciones, mientras usted se está ahorita pegándose una chela. Díganme si me oigo bien. ¿Se oye chido, ah? Sí, sí se oye bien, bueno. Pues mire, hay varias cosas. La primera que vamos a aplaudir con mucha fuerza es que hoy no hubo mañanera. Gracias a Dios, parece ser que, pues, de Dios nos escuchó este, ¿hoy qué? ¿Sábado de Gloria? No, hoy es jueves de Gloria, viernes de Gloria, algo de Gloria. Pero lo bueno es que hoy nos escuchó nuestro señor Jesucristo. Y lo que nos dijo nuestro señor Jesucristo es que, bueno, pues, no hay mañaneras, bendito sea el señor, pero de todas maneras sí hay mucha información. Déjeme decirle algo que está fantástico y es que el tribunal electoral prohibió a AMLO difundir sus logros de campaña durante, pero prohíbe difundir sus logros durante las campañas. Los logros de su gobierno le dijeron, ¿sabes qué me hablo? Pues, ahora sí te vas a tener que callar, mi chavo, no puedes andar presumiendo tus logros de campaña, a los cuales yo me pregunto, ¿qué? ¿Cuáles logros? Que lo dejen hablar, hombre, que dejen al señor que, 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 este, al rey chiquito ahí de Palacio Nacional, que lo dejen hablar, que lo dejen, este, difundir sus logros, pues, no, el tribunal le dijo, no puedes difundir, a lo cual lo hubieran dejado hablar, ¿no? El tribunal se hubiera podido evitar esta sanción y, pues, no creo que el presidente tuviera mucho que decir, ¿cuál logro? O sea, Santa Lucía todavía no está, el tren Maya todavía no empieza, la pandemia está completamente desatada, así es de que, pues, no veo que pudiera hablar como de muchos logros, pero bueno, el tribunal le dice, ¿sabes qué onda, mi chavo? No vas a poder hablar, lo cual creo que va a ser bastante difícil y, lo que estoy seguro es que, pues, en algún momento le, le, le va, le va a dar, le va a dar la vuelta a este asunto. ¿Qué más, qué más tenemos por aquí? Este, a este asunto le va a dar la vueltilla y va a decir, no, sí, sí, cómo diablos, no, claro que yo puedo. Pero bueno, vámonos con otras, con otras notas importantes. Fíjese que ayer, este estuvo, esta, esta, me gustó, ayer el gobierno del estado de Michoacán saca un comunicado en donde empieza a ser como un poco permisivo y ahorita le voy a hablar de qué dice el comunicado por si usted no lo vio y usted es dueño de un salón de fiestas, si usted trabaja en esta industria que, pues, estuvo, sin duda, sin duda golpeada de los organizadores de fiestas, usted tiene un grupo musical, pues, déjeme decirle que ayer el gobierno del estado, el gobierno sacó un comunicado en donde dice que, bueno, pues, que con atención al Comité de Salud se informa, fíjese bien, se manifiesta que las medidas y horarios establecidos en la circular 08 del gobierno de Morelia emitida con fecha del 26 de febrero, se autoriza la apertura de salones de fiestas, papá, ya está, vámonos de fiesta. Si usted tenía programado sus 15 años de su hija, si usted tenía programado su boda, ya no hay nada que lo vaya a salvar, se va a tener que cazar porque ya abrieron los salones de fiesta o por lo menos está el permiso de la apertura de los salones de fiestas. Ahorita le voy a decir, hay ciertas restricciones y obviamente deberán de contratar una licencia municipal para que puedan operar y cuáles son los, pues, digamos, los permisos o lo que las autoridades sanitarias van a estar revisando, no crea que ya va a poder hacer mañana y un jaripeo, este, en la cochera de su casa, no, va a haber ciertas restricciones, pero sin duda, sin duda, me parece importante, no sé si prudente, pero me parece importante que haya una apertura para presente ahí, nos está saludando el Chairo Mayor, nomás díganme si me escuchan bien porque yo aquí como que entre escucho y no, Verónica, Verónica, te aténs la sol, clamato ahí pegándote, hola, deberías de estar aquí, aquí debería estar Alonso, aquí debería estar Verónica, me dejaron solo, todos se fueron a vacacionar, pero, pues, hay alguien que tiene que cumplir en este país con la gran labor de informar y esa es la cura. Entonces, nomás díganme si oye bien, si oye bien, estamos todos bien. Aquí nuestro amigo Jaimito, este, me está escuchando, pero, pues, como que no es muy técnico. Oye, Alexis también dijo, ¿sabes qué onda? Yo nada de cura porque ya es jueves santo y yo me voy y me voy a pegar pura sol clamato, así es de que tampoco está hoy con nosotros Alexis, tampoco está con nosotros Vero, tampoco está, estoy solo como un perro, ahí está mi perro, solo estoy como él. Bueno, ya le decíamos, por si usted tiene un salón de fiestas, si usted tiene acá un evento, pues, ya hay chance en Michoacán de que, bueno, no, perdón, pero me equivoqué, me equivoqué, luego no voy a echar acá bronca, ¿eh? Es el gobierno municipal el que sacó esto. Entonces, si usted vive en Chinchota o si usted vive en Zamora, olvide todo lo que acabo de decir, esto es nomás para la gente que estamos en la ciudad de Morelia, ya podemos hacer fiestas, ya podemos contratar un salón de fiestas. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, dice, obviamente, el respectivo permiso y cumplir con todos los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. ¿Cuál es este protocolo? Aforo mínimo de 30 personas. Ahí ya le empieza a regar el gobierno municipal. ¿Cómo vas a tener una fiesta? ¿Cómo vas a rentar un salón de fiestas nomás para 30 personas? Pues eso lo hago aquí en el, aquí en la cochera de mi casa, ¿para qué necesito gastar en un salón de fiestas? Este, si se escucha bien, perfecto, muy bien. Jaime Servín, perfecto, gracias por decirme que se escucha bien. Entonces, oigan, a ver, aquí, aquí como les digo que mi Alexis me abandonó hoy, dijo, yo me voy a extapa con mis cuates, también nomás quiero saber si se escucha bien la música de fondo y si no, no me importa, yo escucho bien. Bueno, le decía que el, el, el tema este de la, del permiso municipal me parece importante, aunque solo sea para un aforo mínimo del 30% de capacidad, me parece importante que ya se abra, porque acuérdense que, pues hubo muchas marchas de, de toda la gente que está involucrada en, en el tema de las, de los caterings, la gente que pone las pistas estas para bailar, la gente que, que te renta mesas, te renta todos, los salones, los salones, por supuesto los salones de, de fiestas, pues la gente estaba ahí como, pues preocupada, preguntándose que cuándo iban a reactivar, pues parece que esto se puede reactivar ya, con un aforo mínimo de 30 personas, uso estricto de cubrebocas para todos los asistentes, el, ya sabe, no, el uso de gel antibacterial de entrada, tomar la temperatura en la entrada, este, tener controlados los accesos de entrada y salida, eh, reducir al mínimo el contacto físico entre personas, este, este punto es muy complicado, pero a la vez muy sencillo, o sea, si me dejas hacer una fiesta en un salón de fiestas y ya abría a los salones de fiestas y ya rentar a Maquesho ahí, a un grupo musical, a la niebla, pero, este, me dices que no, que no puedes, este, pues que no haya contacto entre personas, entonces, nada más usted pídale acá al grupo que contraté que no ponga calmaditas, que no ponga lambada, que no, acá ninguna cosa, este, que no ponga, eh, eh, tangos ni cosas donde uno se tenga que abrazar para bailar, este, que, que, que cosas más importantes, designar a un responsable que garantice la implementación de las medidas sanitarias, eh, eh, la instalación de señalítica, de decir, bueno, este, este asiento sí, este no, y, pues bueno, recomendarles a los adultos mayores para que no asistan a los eventos, uuuh, o sea, básicamente el gobierno municipal de Morelia le dice a usted, sí, ya te doy chance de que hagas, eh, eh, un salón de fiestas, se mantiene el cierre en las plazas públicas, eso sí, no, no va a haber, eh, eh, celebración de estas feriecitas que hay en todos lados, que lo único que hacen es entorpecer la circulación de la ciudad, y continúa la autorización, eh, para realizar eventos y espectáculos masivos como conciertos, y eso, eso no, es decir, la apertura que nos da el gobierno municipal de Morelia es para que usted haga, o ya pueda rentar un salóncito de fiestas, pero, pues, no gaste, o sea, no lo dejan bailar pegadito, nada más puede invitar al 30%, es decir, si el salón es de 100, va a terminar invitando a 30 personas, mejor no haga nada, el, el uso de cubrebocas, bueno, entonces, pero luego que no, que los mayores de 60 no los invite, entonces, pues, si, si era, si era, si, si usted estaba rentando el salón para, eh, los 70 años de su abuelita, pues, nomás va a ir terminando, yendo usted, y sus primos, y su abuelita la festejada, pues, hay que los vea, súbame a un coche, ahí le deja la ventanita medio abajo, y desde ahí, que celebre su abuelita, pero bueno, sin duda una buena noticia, que el gobierno municipal, nos deje ya rentar, pues, eventos, ahí van a estar medio chafones, pero, pues, ni modo, vamos, vamos a, algo es algo, ya, ya usted va a poder hacer eventos, si es que usted está en la ciudad de Morelia, y si usted se siente con ganas de hacer un evento, pues, ya se la sabe, cuáles van a ser las medidas, ¿no? Pero bueno, aunque hoy mi amblito, mi cabecita de algodón, el rey chiquito de Palacio Nacional, eh, no, no hizo mañanera, si déjenme decirle algo, este, bastante, pues, muy 4T que pasó, ¿no? El presidente, ya sabe, ¿no? Es jueves santo, él dijo, yo ya me voy, ahí se quedan con su mañanera, yo me voy a Tabasco, me voy a Macupana, me voy a jugar a ver, voy, ¡oh! Me acabo de dar cuenta de algo, señores, ¿entonces no estamos escuchando bien? Sí, sí se escucha bien. Bueno, me voy a todos estos lados, me la voy a pasar padrísimo, llegué en avión a Tabasco, y entonces vieron que afuera del aeropuerto de Tabasco, esto apenas el día de ayer, había gente con pancartas, había gente ahí como, pues, preguntando que qué onda, que con el presidente, entonces, el presidente se emociona, porque piensa que lo están recibiendo, no, eran miles y miles de personas que estaban reclamándole que lo querían, pues, para que le atendiera sus demandas, ¿por qué? Pues esta gente es los damnificados de las inundaciones gravísimas que tuvo Tabasco, ¿qué hizo el presidente? Pues, como un buen presidente, este, priista de los años 70, ya lo hemos dicho, no, no salió a atender allá a la gente, a abrazar a los viejitos, no, 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 en varias camionetas, no en el suru, no en el yetita, en varias camionetas, se subió con su comitiva, les abrieron una puerta por atrás, y se fueron por una brecha hasta macupana, hasta el ranchito de nuestro presidente, porque el presidente tiene un rancho, este, se fue, se fue, no los atendió, los dejó ahí como mensos, este, la, la gente estuvo horas esperándolo, eh, déjenme, déjenme darle algunas impresiones de, de la gente que estuvo ahí como Alexis, como Alexis que lo tuvimos por ahí, eh, fueron alrededor de unas ochocientas personas, por supuesto que no las atendió, y entre la gente que estaba ahí, gritaban, ya se largó, gritó y se ilusionaba una mujer que participó durante tres horas en el bloqueo de la entrada del aeropuerto, Leandro Rovirosa, entonces, pues, esta gente iba nomás a decirle, oye, yo estoy en el censo de, eh, los damnificados por las inundaciones, y no he recibido mis diez mil pesos, diez mil pesos, hablo por diez mil pesos, te sales por otro, por otro lado, debió haberlos atendido, este, me dio mucha risa de ver ahí a un, a un tabaqueño que tenía una playera que decía, AMLO, vamos, y el pobre decía, yo fui al Zócalo y compré esta playera y lo apoyé, y pues ahora, este, no nos hace caso, pues claro, papá, aquí lo único que importa es que usted vote, que llegue la persona en cuestión a la presidencia de la república o a la presidencia municipal, y después al diablo los votantes, que se formen mis amigos, ¿verdad, Mario Delgado? Entonces, esa es, esa es la cuestión, ahí el presidente cercano a la gente, el presidente que le importan sus ciudadanos, pues ayer dejó que sus, ya, ya, ya no diga, este, dejó plantados a los, a los ciudadanos comunes como usted y como yo, que pues somos, somos más acá del norte, ¿no? Somos del norte, somos del norte, ¿no? A sus, con, con ciudadanos tabasqueños, esos que, pues, este, en teoría lo llevaron a él durante muchos años, los dejó ahí plantados, asoleados, y el peje, pues, se peló, ¿no? Se peló por otro lado, entonces, pues, bueno, ya sabe, lo que yo siempre le recomiendo, ahora que vaya a votar, ahí apúntele, ahí apúntele. Entonces, nada de que el peje quiere más a los tabaqueños, nada, nada de eso, nada de eso. Pero bueno, no solo el peje está sufriendo, déjeme decirle aquí una nota que me encantó, y es Cristóbal Arias, Cristóbal Arias, este candidato a, eh, eh, al gobierno del estado de Michoacán, eh, pues fíjese, fíjese el desaire que me le hicieron a mi Cristóbal, ¿no? Cristóbal Arias, al día de ayer, eh, quería, pues, ella sabe, ¿no? Al, al, a, pues, al estilo de estos, este, viejos políticos, pidió, pidió la plaza Morelos para hacer un arranque de campaña de esos que les gustan estos políticos antiguos, pues, harta gente ahí con banderas, este, con despensas, para darles el gran mensaje que todo mundo quiere escuchar, ¿y qué cree? Pues, muy bien, muy bien por el gobierno municipal, le dijo, ¿sabes qué, mi chavo? No te vamos a prestar el, eh, la, la plaza Morelos, y pues ya no le quedó otra cosa a Arias más que, pues, ahí rentar Hacienda Camelinas o el centro de convenciones, a lo cual aplaudo enormemente, aplausos al gobierno municipal, ¿por qué? Uno, pues, es pandemia, hijillo, Cristóbal, es pandemia, o sea, ¿en serio querías tener ahí a las siete, ocho personas que te iban a ir a ver? Pues, es pandemia, ¿no? Pueden estar ahí bien con el gobierno municipal por negarle, el, el, la plaza Morelos a Cristóbal, y la otra es, y siempre me lo he preguntado, ¿por qué los políticos y los candidatos cierran nuestras calles, toman, secuestran nuestras plazas para esos mensajes inútiles que a nadie le interesa? Y usted, ciudadano, yo, que, que un día queremos hacer ahí una difusión o alguna fiestecita, ¿usted cree que nos van a prestar una avenida o una plaza? Pues, claro que no, entonces, muy bien por el gobierno municipal, aparte Cristóbal, te hizo un gobierno, un favor del gobierno municipal, que imagínate, o sea, la plaza enorme, y siete seguidores, va, va a estar así como yo, entonces, pero bueno, yo no soy político, papá, entonces, tú sí, tú que vas a ir a tirar ahí el presupuesto, pues, nadie te iba a ver, entonces, réntate mejor, no sé, o el café, el olmo, o algo así, para que se vea, se vea lleno, se vea que, se vea que hay fans, se vea que hay, que hay, harto seguidor, pero bueno, bien por el gobierno municipal, no le anden prestando nuestras plazas públicas a los candidatos, ni a nadie, déjenme leer acá unos comentarios, pues, bien, ok, sonido bien, se escucha muy bien, qué bueno que les gusta, que quién es este, es Chombly, por aquí miren, es Chombly, Chombly, entonces, pues bien, qué bueno que no le prestaron al, al, a Cristóbal Arias, como le digo, reflexionen ustedes, señor Cristóbal Arias, tal vez el gobierno municipal le hizo un favor, porque, pues, iba a estar ahí bien solillo, ¿no? Y aparte, este, pues, con este calorón, como que no veo a mucha gente formada para ir a escuchar a un político, que aparte ya tenemos como 80 años escuchándolo, ¿no? Entonces, pues, nada que no, y no hay para nadie, no, no se lo prestó, y que no se la presten a nadie, ¿eh? No estamos aquí defendiendo o atacando a Cristóbal Arias, nada más decirles, no le presten nuestras plazas a nadie, y bueno, ¿qué otras, qué otra, qué otra noticia tenemos? Fíjese que ayer hubo una noticia que circuló mucho en redes y fue en Sonora, en Sonora, usted, este, este estado allá en el norte del país, ¿qué pasó con el estado de Sonora? Pues, fíjese que empezó a circular un video de una, una señora que le tomó ahí video mientras inyectaban a su, a su abuelita, y en el video se ve claramente como la aguja que le inyectan a la señora, pues, no tiene nada, está completamente vacía, este, el, el, el güey, este servidor de la nación, servidor de la nación bolivariana bananera, le inyecta, efectivamente, inyecta a la señora, pero en, en, en el video y en las fotografías, ahí googleelo, se ve perfectamente que, que no inyecta nada, que era, este, puro aire, y, eh, pues, evidentemente cuando el delegado del gobierno federal en Sonora se dio cuenta, o por lo menos ya quedó evidenciado, eh, pues, inmediatamente, eh, salió a decir, no, 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 espérense, espérense, mis chavos, no es que, eh, no es que no estemos vacunando a la gente o no estemos haciendo güeyes, no, fue un error humano del, eh, el, la, el personal, el enfermero que estaba ahí, que le inyectó, fue un error humano, estaba muy cansado, el chavo este, tenía flojera, y, pues, como que no vio, y, pues, agarró una jerina, pero, o sea, hay muchas interrogantes alrededor de esto, la primera sin duda es, si usted es viejejito, si usted es viejejita, o si usted es un familiar que va a acompañar a su viejejito a que le, a que le inyecten, estén muy pendiente de lo que le van a inyectar, que revisen la jeringa, porque no es la primera vez que vemos este tipo de videos, creo que sí es la primera vez que esto sucede en México, en Brasil sucedió muchísimo, a lo cual es, pues, no dudo, no dudo, y no solo en Sonora, sino en otras muchas partes, que estén inyectando, eh, viejitos con estas jeringas vacías, y que, pues, los pobres viejitos no se dan cuenta, ni ven, entonces, este, les pueden inyectar cualquier cosa, y obvio que es lo importante, pues, que el gobierno va sumando, eh, gente vacunada, cuando en realidad, pues, no le ha vacunado nada, esta señora, afortunadamente, llevaba, pues, un familiar que lo grabó, y es muy extraño que digan que fue un error humano, porque, pues, o sea, un error humano, va bien este cuate, está tarado, porque, pues, de dónde sacó la jeringa vacía, pues, se supone que esas deben de estar en la basura, y se supone que las que tienen arriba de la mesa listas para dar el servicio, pues, deben ser, este, vacunas vacías, pero, pues, las sacas de la, del frasquito, o sea, no, no entiendo muy bien, aquí seguramente hay un gato encerrado, este, sucedió en Sonora, pero nos puede suceder a todos, así que esté bien, bien presente, y bien, eche ojo cuando vayan a inyectar a su abuelito, a su abuelita, a su mamá, porque le pueden inyectar aire, entonces, esté pendiente, grave, usted puede exigir, antes de que le pongan la vacuna, decirle, a ver papá, tráeme la vacunita para acá, tráeme la para acá, quiero ver qué es lo que me vas a poner, y pues, esperemos que no le ponga nadie, ¿no? Entonces, esté ese, esté ese pendiente, vamos a, a, si usted tiene ahí alguna evidencia de algo similar que sucedió, échenla para acá, mándenla aquí en la cura, la analizamos, la decimos, la hablamos sin tapujos, pero bueno, vámonos, vámonos, a ver, espérenme, espérenme, que aquí le están haciendo harto, harto, eh, comentario, si se escucha bien, ok, saludos, muy bien, bueno, fíjese, esta, esta otra, eh, no, notita, notita que tenemos por aquí, referente, déjenme decirle, se acuerda todo el escandalazo que traemos ahorita, bueno, que traen ahorita en el, en, aquí en el estado de Michoacán, porque, pues, a Raúl Morón, pues, me lo bajaron del tren por el tema del incumplimiento, ayer ya fue a, a, a la Ciudad de México al tribunal, puso su denuncia, ahí llegó a la ventanita, les hallaron, y muy, muy contento enseñó él, eh, eh, pues, su, su repudio y, y su impugnación ante estas, eh, pues, dichos de la 4T, ante esta arbitraria, una, eh, eh, bajada que le dieron del, del camino a la gobernatura, pero salió información importante, salió información importante, yo medio le di una verificadilla, y sí, obvio, ojo, esta información viene de, de Arturo Herrera, y lo que dice, la verdad es que me hace mucho sentido, y le voy a decir, ¿qué dice, no? Hoy que Morón y Delgado se están quejando de que, no, que el INE, ¿por qué? Nos quitó la candidatura, no tienen las facultades, es ilegal, bueno, pues déjeme decirle que Raúl Morón y Mario Delgado, el 14 de mayo del 2014, aprobaron la ley que ahora aplicó el Instituto Electoral, como senadores de la República, en la legislatura del Congreso, votaron a favor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿qué dice esta ley? La violación de Morón del artículo 229, numeral 3, y sé que diablos quiere decir todo eso, pero bueno, la violación de Morón del artículo 229, numeral 3, de esta ley que llevó a línea a retirar la candidatura, así es de que el mismo Morón y el mismo Mario Delgado votaron en 2014 por esta ley de procedimientos electorales, el artículo 229, numeral 3, y ¿qué me lleva a reflexionar esto? Uno, pues evidentemente es que seguramente o no se acordaban o no la leyeron, porque pues es muy común que nuestros legisladores, ya lo vimos con la reforma a la ley eléctrica, pues simplemente les llega la reforma, no la ley, levantan el dedo, votan a favor, para darle paso a todo lo que quiera hacer AMLO, y en 2014, pues esta ley del INE, por la cual ahora Morón y Mario Delgado se están quejando, la tuvieron en sus manos, yo estoy seguro que durante meses la estudiaron, la pensaron y llegaron a una gran conclusión y votaron a favor, no creo que les haya llegado y se la hayan pasado a sus asistentes y les hayan dicho, ay avísame si vota a favor o en contra, porque no, los legisladores nunca hacen eso, pero es importante reconocer, ¿no? Que en el tablero de votación Mario Delgado votó en el número 28 y a favor, y a favor Raúl Morón en el número 75, el 14 de mayo del 2014, entonces ellos mismos aprobaron y dijeron, vamos para adelante con esa ley, obviamente en 2014 ninguno de ellos imaginaba que iba a venir esta mega elección, que íbamos a tener, que para cuando pudieran ejecutarla íbamos a tener a un presidente emanado de Morena, y te dijeron, no hombre, eso nunca va a pasar, tú apruebala, al cabo a nosotros nunca puso y les pasó, y también, también ayer mi colega, mi amigo Ciro Gómez Leiva, ayer en su noticiero sacó un video padrísimo en donde el mismo marrano Salgado, Macedonio, que hoy se está quejando por lo mismo que Morón y por lo mismo que Delgado, de, ay no, porque me quitaba mi candidatura, eso no es cierto, eso no se vale, pues el mismo, el mismo Salgado Macedonio, empezando su pre-campaña, hace, estamos hablando hace por ahí un par de meses, sale en un meeting hablando y diciendo, tenemos que ser muy respetuosos de la ley, yo ya tengo aquí un abogado que le estará dando seguimiento a cada uno de los actos que hagamos, porque tenemos que rendir cuentas, si no el INE, y lo dice textualmente en el video, dice, porque si no el INE, nos castiga, el INE nos quita nuestra candidatura si nosotros no cumplimos, entonces, por eso vamos a ser muy respetuosos, y aquí tengo gente que me va a ayudar a que cumplamos en tiempo y forma con todo lo que nos pide el INE, y luego, porque estás chillando hoy que no hiciste nada, que no entregaste nada, y ay mi campaña, entonces, vamos a ver en qué termina esto, por lo pronto, no sé si Salgado Macedonio, pero Raúl Morón sí, el día de ayer fue y presentó ahí su queja, dijo, no estoy de acuerdo, quiero que elimines lo que yo aprobé en 2014, fue hace tanto que ya no me acuerdo, así que ya no hay que hacerlo válido, y no es cierto, pero bueno, pues ahí se los dejo nada más, porque nosotros como ciudadanos tenemos que tener memoria a la hora que vienen las elecciones, memoria que, pues por las evidencias que Raúl Morón y Mario Delgado votaron a favor y hoy no se acuerdan, y por las evidencias del video de Salgado Macedonio diciendo, tengo que respetar la ley del INE, porque si me paso de mis gastos de campaña, ellos no tienen memoria, usted y yo sí tengámosla y votemos este 6, como usted quiera, pero vaya y vote nada más, llévese en mente todas estas cochinadas de las que hablamos aquí en su programazo la cura todos los días, y bueno, pues ya nos vamos a ir porque hoy, pues es día de vacaciones, yo la verdad estoy de aquí para abajo en short, tengo metido los pies en una cubetita con agua, porque ya me quiero ir, pero teníamos que informar, teníamos que informar, y ya por último nos vamos a ir, pues con una nota más amena, más tranquila, eh, usted conoce esta famosa tienda europea IKEA, si no la conoce, bueno, pues este, conózcala, ya está en México, acaba de abrir IKEA su tienda en la Ciudad de México, y nada más, hay para que le apunte, el primer día recibieron a dos mil cien personas, que es lo interesante de este, de esta nota, bueno, pues que IKEA es una tienda, eh, una tienda europea, que tenía muchos años prometiendo que llegaría a México, hoy llega a México, y para, ahorita en la pandemia para asistir, usted tiene que hacer cita, lo cual me parece realmente una locura, que en plena pandemia, nomás pues la gente está viñona, porque no entienden, o sea, en plena pandemia, si usted quería ir a IKEA, tenía que hacer una cita, meterse en la página web, mandar su solicitud, y le decían, usted puede venir mañana, en el turno de la mañana, de mediodía, o de la tarde, dos mil cien personas se tomaron la molesta de hacer esto, para ir IKEA, es neta gente del DF, le surgía tanto ir IKEA, no se va a ir, no se acaba IKEA, y si usted dice, bueno, de qué diablos habla este, papanatas, bueno, como le decía, IKEA es una empresa, este, básicamente es una tienda de muebles chidos, de diseño sueco, muy funcionales, baratones, este, lo único malo es que creo que todo es para armar, entonces, pero es una, es una tienda que tenía muchos años que prometía que iba a venir a México, y pues le va a ir muy bien, porque el primer día que habla recibe a dos mil cien personas, ni tantas personas se inscribieron en la página web del gobierno federal para el tema de la vacuna, este, dos mil cien personas, en serio, a mí, a mí sí se me hace una locura, o sea, esta gente no podía esperar uno, dos, tres, cinco meses para ir a la tienda, ah, no, ahí tenían que ir, como buen ñoño meco mexicano que somos, ¿no? Ahí, 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 donde haya gente, ahí vámonos. Y bueno, señores, ya nos vamos, ya veo que ahora se están conectando más, pues por no conectarse en principio, yo ya me voy, este, me está esperando ahí una sol clamato en el, eh, me está esperando una solecita o clamato ahí en el baño, en el baño, ahí en el refrigerador, ya, nada más por no dejar, porque ayer hice mi tarea, fíjese bien, ¿se acuerda? Usted cuando era niño, eh, eh, recibió estos bellos e ilustrativos libros gratuitos de la CEP, que por cierto me acuerdo que estaban, eran libros con una calidad excepcional, eh, o sea, tipo los de, no sé, una, una, este, enciclopedia laúz, este, eran unos libros de, de papel reciclado asqueroso, este, y bueno, pues hoy lo siguen siendo, ¿no? Esos son los libros gratuitos de texto de la CEP. ¿Y qué hizo la CEP? Pues ya sabe, otra vez caímos en la 4T, como buenos 4Ts, dijeron, oye, cada año que hay pues nuevos acontecimientos y que los libros, eh, de, de, de texto gratuito de la CEP, pues, eh, este, se reconfiguran, se actualizan, vamos, y cada año invitamos artistas de, de nuestro país a que ilustren estos, estos, estos libros de texto, ya saben, ¿no? A que le pongan ahí el, el, el arbolito en el de naturales y al morelos, en el de historia, entonces, este, ya salgaba Macedonio en el de civismo, ¿no? Ahí en la portada, eh, pues, invitaban a los artistas, los artistas ilustraban y, pues, evidentemente, ven acá, Rita, evidentemente recibían, pues, un pago, pues, ¿qué hizo la 4T? Dijo, no, espérame, papá, no podemos malgastar nuestro dinero en los estúpidos artistas que ilustran estos libros. Ese dinero sirve más para ir a dárselos a los servidores de la nación y que vayan a conseguirnos votos. Entonces, dijeron, tengo una súper solución, güey, haz la convocatoria para los artistas que ilustran los libros de texto cada año, nada más que este año diles, oye, pues, es de agrafa, ahora no va a haber pago. Entonces, esa es la convocatoria, esto que le estoy diciendo no es un invento de la cura, es completamente real. Si usted es artista y usted sabe lo que cuesta, usted sabe el valor que tiene sus ilustraciones, todo el trabajo que usted hace, hoy la 4T le dijo, échame pa' acá tu trabajo, pero gratis. ¿Por qué? Pues, porque el trabajo en los artistas mexicanos es gratis, hombre, no vale la pena pagar ahí por un dibujillo. Entonces, esa es la convocatoria, la convocatoria de los libros gratuitos de texto, es, manda tu obra, o sea, trabaja, manda tu obra y no te voy a pagar, pero eso sí, te voy a dar una constancia con valor curricular que diga que tú, artista fulanito de tal, hiciste el caballito de Morelos y que tú, otro artista X, hiciste el pulmón pal de naturales. Entonces, de biología, pero de biología. Entonces, esto es un escándalo. Ahora, todos los artistas que, pues, generalmente participan en estas convocatorias, hicieron una contra... déjame encontrar el nombre, una contra... convocatoria para que todo mundo mandara al hacer imágenes en tono, en tono de burla, imágenes en tono de, de, pues, de mofa, como diciéndole, ah, ¿quieres que ilustre tus libros gratis? Pues, mira lo que hace un trabajo gratis, ¿no? Entonces, si hoy usted en internet o en muchos lados está viendo estas portadas de los libros de texto con, como, con imágenes chistosas o con cosas que dicen, ah, caray, ¿por qué está pasando esto en los libros de texto gratuito? Pues es la contrapropuesta, es el embate de todos los artistas de este país que fueron convocados a trabajar gratis. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve esto? Le voy a proponer algo al gobierno federal y a la 4T. ¿Por qué no manda esta misma convocatoria para todos sus políticos? Es decir, ¿quieres ser diputado? ¿Quieres ser senador? ¿Quieres ser presidente municipal? Trabaja gratis, papá. Ah, pero te vamos a una constancia donde diga que fuiste presidente municipal, senador de la República, diputado federal. No, ¿verdad? No van a trabajar gratis. Entonces, pues, qué poca de la 4T que quiere que nuestros artistas trabajan gratis. ¿Sabes qué, 4T? Neta. Pero bueno, nos vamos, ya me voy. Se acabó la cura el día de hoy. Ahí los dejo con la transmisión. A ver qué pasa. ¡Adiós!